Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal amigos como están Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Liliol Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo ingrese al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones Monseñor Abelardo Mata Obispo de la diócesis de Estelí Denuncia, asedio y persecución Por parte de simpatizantes del régimen Detalles en el siguiente reporte De Roberto Mora Obispo de Estelí también sufre persecución Y asedio de la policía El obispo de la diócesis de Estelí Juan Abelardo Mata Informó que al igual que otros nicaragüenses Que se oponen al gobierno También sufren los constantes retenes De parte de la policía Y también hay gente persiguiéndolo Opositores como Félix Maradiaga Medardo Mairena Miguel Mora Juan Sebastián Chamorro Y algunas veces que José Dolores Blandino Son asediados por grandes cantidades de policía Muchos a bordo de camioneta y motocicletas Los siguen por donde ellos circulan Mientras otra cantidad de policía Los esperan en diferentes retenes El obispo de Estelí Dijo que también Cada vez que circula por las carreteras Para realizar sus trabajos pastorales En el norte del país O a sus viajes en Managua Donde imparte clases en el seminario Donde están formando los nuevos sacerdotes La policía lo retiene Y requisa constantemente el vehículo Cuando yo salgo del municipio de Estelí Y siempre siento que hay detrás de mí Gente que me persigue Y paraderas de la policía Cada rato Hasta tomando fotos de la placa De la cédula De la tarjeta de circulación Pero si ya le hizo El retene anterior Porque el que sigue vuelve a hacerlo Y de regreso otra vez La misma danza Es ganas de estar molestando O que es lo que persiguen Ya Este Si es que la policía tiene esa orden Yo sé que la policía tiene el deber De velar por la seguridad de la ciudadanía Y la paz Pero tiene que hacerse De acuerdo a una normativa No A gusto y antojo ¿Verdad? Y con los hígados Uno como ciudadano Pues Se somete Pero Creo yo que también como ciudadano Tenemos el derecho De reclamar Y exigir orden En el país Desde Estelí Para Voces en Libertad Informó Roberto Mora Este 12 de octubre Se conmemoró a la comunidad indígena Y afrocaribeña Y se demandaron Sus derechos Respeto Y atención De las autoridades Detalles en el siguiente reporte De La Costinísima Este 12 de octubre Se celebró el Día Internacional De la Resistencia Indígena La costa caribe Está compuesta Por varios grupos étnicos Donde la mayoría de ellos Pertenece a los pueblos indígenas El 12 de octubre Es un recordatorio mundial E internacional Que hasta el 2020 Rememora Los más de cinco siglos De resistencia De los pueblos indígenas De América Que aún Continúan luchando Esa es una lucha histórica Más de 526 años Que hemos estado resistentes Hemos estado siempre Dentro del marco De la lucha De los pueblos indígenas Por nuestra tierra Por nuestra madre tierra Nuestra reivindicación Nuestro derecho A Bayardo Prudo Líder Miskito También recuerda La exterminación De 90 millones De pueblos Y tribus indígenas A causa De la intervención Europea Dentro de esa lucha Nosotros recordamos Los europeos Los españoles En el momento Cuando exterminaron 90 millones De pueblos indígenas En la América Nosotros Hemos sido resistentes Aide Bautista Es una comunitaria Indígena de Caraguala Que también expresa Todas las violaciones A los derechos humanos Que han tenido Que vivir Los pueblos indígenas Desde hace muchos años Desde nuestros ancestros Te puedo mencionar Tal vez 800 años atrás Que nosotros estamos viviendo Siempre estamos En la misma resistencia Siempre estamos En la misma lucha Por lo tanto No hay de qué celebrarse En estas fechas Si lo que tenemos que hacer Es proclamar Y pronunciar Todos los derechos Que no están Han sido respetados Por el Estado de Nicaragua Eso significa Que tenemos que tener Y gozar Todos los derechos Como pueblos indígenas Todas las leyes Decretos Declaraciones Todo lo que se ha aprobado Nacional E internacionalmente Se debe de respetar Y se debe de gozar Como pueblos indígenas Para poder levantar La bandera De los pueblos indígenas Hay muchas comunidades Que lo han despojado No viven en su pueblo Hay mujeres Hay ancianos Hay niños Y están matando Asesinando No solamente A los pueblos mezquitos Pero a los pueblos mayana También En el triángulo minero En la zona de Bonanza Rosita También Mensualmente Están asesinando A nuestra gente Y no hay justicia Para Bayardo Prudo La obligación del Estado Es proteger a los pueblos indígenas A como mandata la ley De 2019 para acá Ha habido desplazamiento Inmigraciones Y los colones Se han apoderado De los territorios Y ese es producto Que el Estado Ha dejado En cuanto a la protección Jurídica De los pueblos indígenas En cuanto a su territorio Por lo tanto Ha habido mucho Asesinato En Bozahuas La periodista Laura Padilla También expresa Que los mezquitos En Bluefields No poseen Ni tierras Ni trabajo Y la pobreza Es el mayor De los problemas Muchas veces Nosotros No tenemos medios Nosotros no tenemos Ni un local Un local Que tal vez Nosotros vamos A reunir Un lugar Para sentar Y platicar ¿Qué hay hoy en día? Hoy en día No hay nada Esta es una producción De La Costeñísima Para Voces en Libertad Con poca presencia En comparación De años anteriores La comunidad El Zapotal Reitera que no hay Nada que celebrar El 12 de octubre Detalles en el siguiente Reporte Raquel Mena Pobladores De la comunidad De Veracruz El Zapotal Conmemoraron Este recién pasado 11 de octubre El día De la resistencia Indígena Cada año Estas familias Se unen Entre todos Para realizar Diferentes Actividades Tales como El Palo Lucio La Danza De los Diablitos Entre otras Estas personas Han luchado Para que esta Bonita tradición No desaparezca A tal punto Que entre todos Recolectan dinero Para poder Sufragar Los gastos De la comida Típica Que elaboran Las mujeres Indígenas De este lugar La comida Es repartida Entre los mismos Pobladores Y personas Que deciden Ser parte De esta emotiva Celebración Con mucho orgullo Con mucha honra De ser De ser natas De aquí Porque aquí Vivimos en libertad Vivimos tranquilos Vivimos en nuestra naturaleza Ahí tenemos Plantas medicinales Que con esas plantas medicinales Contrarrestamos Muchas enfermedades Hay que rescatar Siempre Nuestra libertad Nuestros derechos Porque En las comunidades En los pueblos En los montes Que vivimos En los lugares Que vivimos nosotros Hay de todo Sobre todo Se respira aire libre Este año Se pudo observar Poca afluencia De personas Muchos Lo señalaron Que este fenómeno Se debió Al COVID-19 Además Un dato Que es importante Destacar Es que según Coordinadores Y miembros De la Junta Directiva Del Pueblo Indígena De Veracruz La Alcaldía Municipal De Rivas No les está Dando el mínimo Del presupuesto Que se les debe De brindar Cada año Como Pueblo Indígena Este gobierno Lo único que puede Que nosotros Somos Pueblos Indígenas Ahora Es que somos Descendientes De los pueblos Nosotros Entonces Quiere que Hay una cosita Hay que Quiere quitar Nuestros derechos Como pueblos Indígenas Porque todo el mundo Tenemos derechos De Pelear Por lo que Uno Desde el departamento De Rivas Este es un reporte De Raquel Mena Para Voces En Libertad El obispo De la ciudad De Wiguli En Ginoteca Insta No caía Ante las injusticias En el país Detalles En el siguiente Reporte De Sandra Martínez El sacerdote De la parroquia Nuestra señora De Fátima En Wiguli Expresa Que en este municipio Los pobladores Viven con temor A raíz De la persecución Política Hay Muchas Armas Regadas Por Wiguli Hay funcionarios Del gobierno Más Eh Como decirlo Como Que ocupan Más cargos De dirección Dentro de las Estructuras Del partido Y esta gente Tienen armas Se les han Distribuido armas Y por otro lado Curiosamente A todos los que son Opositores Que se sabe Que son opositores Y que tienen Este Armas De De cacería O deportación Civil Que podemos decir Curiosamente La policía Se las ha retirado Esto revela Lo que indica Para nosotros Entonces Que lectura se hace Es lógico Que la gente Tenga temor Y tiene miedo Nuestra gente Alertan al padre También De no denunciar Este tipo De cosas De no decir Este tipo De cosas Precisamente Porque temen Que al padre Algo le suceda Ante este escenario Tan complejo El religioso Considera Que no se debe Guardar silencio Ante las injusticias Que se cometen En este país Pero No podemos Callar No podemos Ser perros Mudos Ante una situación Que se va Volviendo Cada vez Más Inestable Cada vez Más Insegura Vemos Vemos nosotros La inseguridad Se siente Gente que no Quiere hablar Del asunto Cuando se sufre Muchos Vejámenes De este tipo Y es que Esta situación Es como Una olla De presión Sobre todo En este municipio Donde hay Mucha sed De venganza Argumenta El religioso Muchos campesinos Tienen su pasado Militar Fueron miembros De la resistencia Y están Resistiendo Pero esto Es una Una olla De presión Es peligroso Que esto Reviente En una ola En una escalada De violencia Y en Güigüilí Sobre todo Güigüilí Ginoteca Me atrevo a decir Aquí en Nueva Sego Ya menos Hay una tendencia Fuerte A la venganza Y ojalá Que no pase Pero yo Me estoy Temiendo Que dentro De unos años Un año Un par de años Nos va a tocar Defender a quien Hoy nos ataca Este fue un reporte De Sandra Martínez Voces en Libertad El gobierno De Costa Rica Condena los actos De violencia Presenciados Afuera de la casa Presidencial Este lunes Por la protesta En las alzas De los impuestos Detalles en el siguiente Reporte de Nicaragua Actual Saludos Como están Gerald Chávez Nicaragua Les habla A esta hora Queremos presentarles Imágenes De los momentos De tensión Que se han registrado En la capital Costa Recense Precisamente En la casa presidencial En Zapote Donde un grupo De manifestantes Antigubernamentales Llegaron a protestar A este lugar Para exigirle Al gobierno Al gobierno De Carlos Alvarado Que fueran Atendidos Para iniciar Lo que ellos llaman Un diálogo Nacional La fuerza Pública Y manifestantes Se enfrentaron Algunos Lesionados Entre ellos Policías Vamos a dejarles Parte Del ambiente Que se registró Este lunes Veamos Las autoridades Van a tener Lo que hemos visto En los últimos días Van a tener Que responder Hay demasiada Tensión Acá hay demasiada Tensión Hay mucha Tensión En este momento Han lanzado Gases lacrimógenos Este día de hoy Va a quedar En la historia De Costa Rica Señores Ustedes Van a ser Los responsables Y la historia Se lo va a cobrar La historia No perdona Igual que Dios Vamos a seguir Permitiendo a este pendejo Que siga gobernando Nuestro país No le damos tiempo Ni aquí al fin de mes Porque se tiene que ir A punte huevo Se va a ir Y si no sale Lo vamos a sacar A punte plomo Esa es la verdad Malparido Presidente sordo Lo vamos a hacer Renunciar Y precisamente Estos actos Registrados En las afueras De casa presidencial Han llamado La condena Del mismo gobierno Vamos a escuchar A continuación Que es lo que dicen Al respecto De los hechos Registrados Y también De las agresiones Que se contabilizan A manifestantes Y también A miembros De la policía Eso no es Una ruta Democrática E inclusive Eso no es Una ruta De diálogo Hemos estado Abierto Como gobierno A escuchar A diferentes sectores Y actores Del país Inclusive Ayer el señor Presidente Con varias autoridades Políticas Lanzaron un proceso Nacional Para resolver problemas De diferente índole Por eso no es justificable Lo que hoy pasó No es justificable Que unos pocos Que se abogan La representación De muchos Hayan violentado La autoridad Pero además La integridad física De personas Y de instalaciones públicas El país El país registra Al menos Tres semanas De que se registraron Las primeras protestas Algunos bloqueos En principales avenidas De todo el país Cabe señalar Que Carlos Alvarado Desde la semana Pasada Ha llamado A sentarse A un diálogo Nacional En el que Ha invitado A los representantes De la oposición Y precisamente A los dirigentes De este grupo Para que se sienten A dialogar Sin embargo Pues se han registrado Algunos encuentros Con sectores En diferentes partes Del país Todavía continúan Algunos bloqueos En varias partes De Costa Rica Y también Se espera De que A más tardar El 17 de octubre Unice Un diálogo nacional En el que Este convocado Por la iglesia católica Es el informe Desde San José Costa Rica Para Voces en Libertad Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerda Esté visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentran En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Sigo también Invitarlos A que se suscriban A nuestro canal De Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre Se mantenga informado Le reiteramos Tome todas las medidas Preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz